¡Suscríbete! No, tíos, he hecho un montón de vídeos sobre el caso Negreira Explicando 20.000 millones de cosas O sea, no estoy escondiendo absolutamente nada O sea, que se me acuse Hay que ser muy tonto para acusarme de esconder información sobre el caso Negreira Primero, cuando esa información está por todos lados O sea, que yo la esconda porque no la cubra Sería de imbécil De imbécil porque está por todos lados Y segundo, que es que no la he escondido Que es que tengo como 20 vídeos ya del caso Negreira Hablando desde todos los ángulos posibles y con todas las hipótesis posibles Entonces dejad de tocar los cojones ya con vuestras niñerías De que es que el español pierde credibilidad porque esconde la información ¿Qué estás contando, hijo mío? Sácate el sacacorchos de Negreira del culo Que te va a ir mejor, anda Revísate, vete al baño por favor ahora mismo Coge un espejo, ponte como si fueras un... En cuclillas un cagané Mírate el ojete que seguro Que tienes un sacacorchos de Negreira metido en el culo Ya lo verás Y luego cuando te lo saques me lo agradecerás Excepto que hayas puesto tú voluntariamente ese sacacorchos ahí dentro Entonces ahí, amigo mío, no tengo nada que decirte Bueno, vamos a hablar del caso Negreira Pero vamos a hablar desde el punto de vista del Barça Porque el Barça va a empezar a interponer querellas contra los periodistas Os voy a dar mi opinión Os voy a dar mi opinión Y vosotros me decís que pensáis en el sistema de comentarios Evidentemente Yo estoy... Incluso a todos los del sacacorchos merengones Les estoy dando corazón Porque valoro muchísimo vuestros comentarios Aunque no estoy de acuerdo Que no estoy de acuerdo No significa que piense que tu tiempo es oro Que lo has dedicado a mi vídeo Y que encima te has dedicado a comentar Por más que no esté de acuerdo Por más que me cabree Por más que te diga alguna cosa fuera de tono en respuesta a tu comentario Te lo tengo que decir claro Valoro tu visualización Y valoro tu comentario Valoro tu tiempo Porque tu tiempo es importante Cuidado Seamos barcelonistas Madridistas Del Atlético Del Betis Me importa tres pitos Tu tiempo es oro Como el mío Y que lo dediques a mi canal Pues tiene un valor Importante Repito Más allá de la discrepancia Que podamos tener en un momento dado Con según qué temas Y estoy totalmente abierto A que discutamos Nos tiremos los platos por la cabeza Nos reamos Estoy abierto a todas las situaciones Que se pueden dar en un canal de Youtube Bueno Vamos a hablar de esto Porque a ver Tampoco hay muchísima información Pero os quiero dar mi opinión El Barça se va a querellar Contra un buen número de periodistas Por dar informaciones Falsas y tergiversadas Porque verdaderamente Mirar Yo ya Yo creo que Para empezar Os voy a hacer un spoiler Yo creo que el Barça No debería querellarse Contra los medios Os lo digo en serio Creo que no debería destinar Ni medio segundo A pelearse Con gente Con la que no va a poder controlar Ni siquiera A través de la vía judicial El daño Ya lo han hecho Y el Barça Si quiere Que el daño Se minimice Lo que realmente Tiene que hacer Es dar explicaciones Esto es así de simple El Barça Tiene que salir Y dar explicaciones Y explicar Todo este asunto De pe a pa Explicar Quien está detrás De si hay una campaña Como dice Laporta Quien está detrás De esta campaña Que nombres Y apellidos Por qué Que están intentando Y además Explicar Realmente Que pasó Con el señor Negreira Si nos han robado Si hemos intentado Influenciar en algo Nos tiene que explicar Exactamente Que pasó Y no solo lo tiene que explicar El señor Laporta Tiene que ser Muy Pero que muy Pero que muy convincente Pero extra convincente ¿Y sabéis por qué Tiene que ser extra convincente? Coño Porque él fue presidente Durante parte de los pagos Que se le hicieron a este señor Entonces el señor Laporta Está involucrado Entonces Yo lo voy a minar con lupa Ya os lo digo ahora La explicación No puede ser cualquier cosa Voy a ser Muy puntilloso Con cada puta palabra Que diga nuestro presidente A la hora de explicarnos esto Y espero Que cada puta palabra Que diga el señor presidente Laporta Tenga documentación Y tenga pruebas Que sean casi casi tangibles Que las pueda Que las pueda hasta oler A la distancia Viendo la explicación En la tele Me acerque al monitor Y huele al olor A papel viejo O a lo que A DVD viejo A lo que coño sea A factura vieja Lo que sea A la tinta Quiero poder Percibir Hasta las pruebas En mi cerebro Bueno Dicho esto El señor Laporta Se va a querellar Y yo lo vengo diciendo Desde aquí El periodismo El periodismo No se puede llamar periodismo Es que ya os lo digo ahora Es que no es periodismo Muchas de las cosas Que estamos viendo No es periodismo No es gestión De la información No es hacer buen trabajo No todo el mundo No todo el mundo Mirad Algunos de vosotros me decíais Claro, claro El señor Negreira Influenciaba en las subidas Y bajadas De los árbitros Entre categorías Ya, ya Si, si Que si Lo digo por aquellos Que decís que se esconde La información Es que ya han hablado Muchos de los árbitros Que se vieron empujados A segunda división Con la pérdida de pasta Que eso supone Y sabéis que dicen Que a ellos No les consta para nada Que bajaran Porque no favorecían al Barça Que eso no tiene Que a ellos Ninguno se siente perjudicado Porque Negreira Le dijera Tú Que vas a bajar a segunda Si no ayudas al Barça Ninguno De todos los que podían hablar Y decir Si, si Este señor tenía una actitud Medio extraña Ninguno ha dicho Ninguna actitud extraña Nada Ni insinuaciones Ni nada Que comprometiera Mi estado en primera división Por favorecer o no favorecer al Barça Además Tener en cuenta Que el señor Negreira No era el que decidía Quién subía Y quién bajaba El señor Negreira Era el mensajero Era el que comunicaba Quién subía Y quién bajaba Pero él no decidía Quién subía Y quién bajaba Bueno es igual Es que al final Repito Toda esta información Los medios La han dado mal Y la han dado mal Porque cualquier cosa Que sale Y ahora En el próximo vídeo Vais a ver un claro ejemplo Porque quiero dedicarle Un vídeo Al tema Del informe arbitral Sobre el PSG Y sobre un clásico Y cosas que están saliendo ahora Que nuevamente Desde Madrid Se están malinterpretando Porque Tienen una Tienen un Un final en mente Ellos tienen Un objetivo El objetivo Está haciendo Que toda la información Que sale Ellos la redireccionen Hacia ese objetivo Aunque no tengan Ni pies ni cabezas Como por ejemplo Ayer La clasificación Con Bar y Sinbar Esa clasificación Con Bar y Sinbar No tiene ningún sentido Porque eso Lo que está diciendo Es que si sacas El factor corrector Del fútbol español El factor que Que elimina Los errores arbitrales Te das cuenta De que La tendencia Era favorecer al Bar Y favorecer al Madrid Y perjudicar al Bar Eso es lo que decía Esa clasificación Con Bar y Sinbar Pero ellos A pesar de que La lectura correcta De ese dato Es eso Yo tengo una tecnología Intermedia Entre una clasificación Y la otra Que hace Que al sacar Esa tecnología Un equipo Gane puntos Y el otro pierda Con lo cual Con los errores Se detecta esa tendencia A perjudicar a uno Y al otro O lo que habría pasado En esta temporada Resulta que ellos La leen Como que el Bar Les roba O sea El elemento corrector Lo ponen Como un elemento Distorsionador Cuando el elemento Corrector Lo que está haciendo Es justamente Correger La distorsión Del otro lado Es flipante Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? ¿Qué te vas a querellar? Te estás querellando Directamente Con retrasados mentales Que tienen una agenda Que tienen un objetivo Y que toda la información Que publican Va derivada Hacia ese objetivo Da igual Lo que diga la información Ellos hacen La lectura Tergiversada Que les interesa En base a su objetivo Y por lo tanto Que la puerta Se querelle Con esta gente No va a cambiar Absolutamente nada No va a enderezar Al periodismo No va a cambiar Ya el daño Que le ha hecho Todos estos artículos Donde automáticamente Han concluido Que el Bar Se ha adulterado La competición Porque ese es el Ese es el factor Evidentemente Muchos ahora Empiezan a recular Bueno Quizá no pudo Adulterar la competición Pero si influyó En la designación arbitral Algunos ya empiezan A recular Ya empiezan A darse cuenta Del error No por la querella Sino por el bochorno De todo lo que está saliendo Y que se dan cuenta De que posiblemente Una de las cosas Que no se había conseguido Y que no se hubiese podido conseguir Y que no tiene ni pies ni cabeza El mecanismo de adulteración De la competición Es el hecho De que el Barça Cambiara El devenir de las competiciones Por pagarle a Negreira A una empresa de Negreira Por lo que sea Porque Repito El mecanismo Para corromper Toda una competición Con tantos árbitros Es muy complejo Y ya habría saltado Por los aires Porque hay mucha gente Involucrada Tú no puedes alterar La competición De 40 partidos Comprando a un árbitro Tienes que comprar Prácticamente a todo El estamento arbitral No a uno No te sirve uno No te sirve uno En un único partido Excepto que sea Que te estés jugando La liga En el último partido Te arbitre Mateo Laoz Y ahí compres a Mateo Laoz Para que haya un gol legal No te lo anule Porque Mateo Laoz Anuló un gol legal Al Barça Que le quitó una liga Entonces claro Al final Pero claro Si tú quieres influenciar En esa liga No compras toda la liga Coño que eres el Barça Que sabes que solo vas a competir Con el Madrid Compras los clásicos Y compras el último partido De liga Si te va a dar la liga O los últimos tres partidos De liga Pero no compras toda la competición Es que vamos Es que los que están intentando Meter esto en la cabeza de la gente Con calzador Es que claro Tienen una mala intencionalidad De cojones El problema Es toda esta gente Con el cerebro holando Que esto lo admite en su cerebro Sin ningún tipo de discrepancia Solo ¿Por qué? Porque me interesa Me interesa joder al Barça Pues ya está Me creo esta información Qué buena forma De ir por el mundo No Es muy mala Ya te lo digo ahora Es muy mala Si sigues esa forma de operar Te va a ir mal en la vida Te va a ir mal Nos veremos Dentro de 20 años Cuando yo sea un abuelito Y me dirás Pues el padre me ha ido mal en la vida Y yo te diré Porque no piensas Porque nunca pensaste Porque te dejaste llevar Por lo que te decían los demás Porque te dejaste llevar Por tu ego Y tus pequeños objetivos de vida Ay que el Madrid Sea lo más grande del mundo Y el Barça baja segunda Qué clase de objetivo vital es ese Eso es una mierda hombre Eso es una mierda Te estás enfocando energía En una gilipollez Entonces piensa un poco Porque pensar te va a ayudar No pensar te va a convertir en un lelo En manos de todo el mundo Te van a manosear Todos te van a manosear Bueno señores Yo creo que esto del Barça Queridándose contra los medios Es absurdo No vamos a cambiar nada No vamos a cambiar Se tendría que queridiar Vamos tendríamos que queridarnos todos Y va a ser imposible No cambiaremos un mundo del periodismo Que se ha acostumbrado A no ser periodismo A ser un negocio Puro y duro Que vive del escándalo Ficticio o real Le importa tres pitos Lo que quieren es que haya escándalo Y cuanto más grande Mejor Y esto solo puede llevar A algo Que ya se vio en el Imperio Romano Que es a la más absoluta decadencia Es a la decadencia De la sociedad Se empieza por el periodismo Y los sistemas de entretenimiento La decadencia del Imperio Romano Coincide con la decadencia De sus espectáculos En el teatro romano Cuando esos espectáculos Empiezan a derivar en mierdas Pornográficas ya directamente Sin ningún tipo de sustancia Ni contenido Intentar llamar la atención Con cualquier mierda Es justamente cuando El Imperio Romano Empieza a irse a tomar por el culo Coincide Bueno pues esto es lo mismo Este devenir periodístico Es para mi El primer indicio De que la sociedad occidental Se puede llegar a ir al carajo Porque nos vamos a volver Gilipollas Y en otras partes del mundo No son tan gilipollas Y nos van a pasar por encima Así de claro os lo digo Nos van a pasar por encima Esto Yo no lo veré Porque esto no es un proceso De tres días Esto es un proceso de años Pero la descomposición Que es un proceso de años Empieza Cuando los medios de comunicación La información Y los espectáculos Derivan en ser Una auténtica basura En ser una mierda intelectual Que es lo que estamos viendo Con el periodismo deportivo Que es una auténtica mierda Intelectual Que no es periodismo Como digo Mira me cae hasta sin voz Que es un puto negocio Que le importa Es un negocio además Sin escrúpulos Es que el periodismo deportivo En muchas de sus vertientes Es un negocio Sin escrúpulos Es una mierda Entonces que va a hacer La porta queriéndose O sea que Que cree que arregla Le va a arreglar el nombre al Barça No hombre no Si van a seguir Si van a seguir por todos lados Si hay demasiados enemigos ahí fuera Que vas a resolver Repito Si el Barça quiere Quiere Limpiar su nombre Que se olvide de crearse Con los periodistas Que se presente en el juicio Con un carro de pruebas De su inocencia Y a tomar por culo Y si no las tenemos Ah amigo Entonces tenemos un problema Y tenemos un problema Te hayas creiado ¿No? Porque entonces Claro Si resulta ser todo verdad Pues Entonces Ahí si que Tenemos que coger todos El sacacorchos de Negrera Y meternoslo por el culo Señores Nos vemos en el próximo video De vuestro amigo vecino Es Padre Cule El superior del Barça Que no sirve para nada Chao Suscribete Suscribete Yo soy a Spider Y soy a Cule Suscribete Suscribete Yo soy a Spider Y soy a Cule Suscribete Suscribete Yo soy a Spider Y soy a Cule Gracias por ver el video.